Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a una nueva final de Food Draft Ojo a la final, ojo a la final Porque tenemos, ahora voy a enseñar el equipo Lo que sí que estoy pensando es que Voy de negro y es una final Y ya sabéis yo las finales como, como las... Ay, a ver Que cuando grabo pierdo más finales que gano Lo he dicho, ya lo he dicho, ya lo he dicho Sobre todo en los directos En los directos es que es final que grabo, final que pierdo En cambio cuando no grabo, gano, es que no sé Pero yo soy tonto y la grabo, la grabo ¿Por qué? Porque quiero que la veáis, ¿vale? Entonces me voy a cambiar de camiseta porque encima si voy de negro Pues como si fuera de luto y encima voy a perder O sea que voy a cambiarme de camiseta y ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo ¿Queréis comprar monedas para abrir sobres a topes o comprar los mejores jugadores de Ultimate Team? UFIFA tiene las monedas más baratas, rápidas y sobre todo seguras Y además introduciendo el código DIEGO Os hacen un 8% de descuento en todas vuestras compras ¿A qué estás esperando? Compra ya, abajo en la descripción tenéis todos los detalles Vale, yo creo que así mejor, ¿no? Yo creo que así mejor, de gris va mejor Bueno, lo dicho Esta final de footdraft, o sea, este footdraft es el que hice en directo El directo del clásico, ¿vale? El directo del clásico que hice El primer partido y el segundo, que ganamos 3-0 primero y 2-1 el segundo El 2-1 del segundo, un partidazo que me costó sufrir al final Porque el chaval era malo, pero me marcó un gol al final y yo tiraba y tiraba y nada Y luego el tercero, que lo he hecho antes, ¿vale? Sin grabar ni nada Y ganó 5-0 ¿Qué pasa? Cuando no grabo, juego tranquilo Porque juego aquí así, relajado, tranquilo Y... Pero es que aquí ahora me pongo nervioso Me pongo nervioso porque sé que todos lo vais a ver Sé que si pierdo, pues van a haber críticas Sé que si gano, van a... Vais a decir que muy bien, Diego Entonces me pongo nervioso Me pongo nervioso y... No sé, no sé El caso es que acabo perdiendo las finales ¿Qué pasa con esta final de FUTDRAP? ¿Por qué tiene ahí el morbillo ese? Bueno, pues porque yo creo que esta... Esta delantera En vez de ser la BBC, ¿vale? Va a ser la BNC La BNC Que puede ser el... La próxima delantera del Madrid de un futuro A ver, yo lo he firmado ahora mismo Yo si me dan un papel y un boli Yo digo Delantera del Madrid para el próximo año Cristiano Bale y Neymar Ya está, firmado Sé que no va a pasar Sé que no va a pasar Porque si viene Neymar Cristiano se va a ir También Está en que venga Neymar Que hay que pagar 190 millones Que yo los pagaba Yo pagaba 190 millones Lo he dicho millones de veces Y lo vuelvo a repetir Pagaba 190 millones por Neymar ¿Por qué? Porque te llevas a un posible balón de oro Porque como ya he dicho siempre Entre Bale y Neymar Va a estar el balón de oro En los próximos años Cuando ya no estén Messi y Cristiano En el Barça y en el Madrid Entre Bale y Neymar Va a estar el balón de oro Te llevas a un balón de oro Y encima le dejas al Barça Sin el recambio natural de Messi Porque cuando se vaya Messi del Barça El que va a tomar la rienda Va a ser Neymar Y si Neymar no está Suárez yo no lo veo capaz De llevar las riendas de un Barça ¿Vale? Quieres que os diga Suárez es muy bueno Pero dentro del área Fuera del área No sé No sé No sé El caso es ese chicos El caso es que yo firmaba Esta delantera al Madrid El año que viene En el medio No tenemos un medio campo bueno Pero lo que solemos hacer Lo que hice en el directo del otro día Lo que hice en la semifinal Es Cuando empiece el partido Saco a James Por Enzonzi Y a Neymar Y a Di María Por Silvio Roberto Y pongo a Rakitic Donde Enzonzi Y James y María Por delante ¿Vale? Y se queda un equipazo De la leche Entonces Chicos Bueno también tenemos Mala suerte Porque tenemos ahí Un central de polla ¿Vale? Pero bueno Que se le va a hacer El caso es ese chicos Vamos a ver La final Y si hay que ganarla Chicos Con esa delantera Hay que ganarla Por favor Por favor Os lo pido Si me decidís el otro día Mientras voy buscando Y eso os lo digo ¿Vale? Que por Twitter Bueno ya sabéis Que el Madrid Perdió el otro día Contra el Bolsburgo ¿Vale? Y ganamos anteriormente Al Barça Me hace mucha gracia Porque yo por Twitter Lo decía Y en el vídeo Que hice del Madrid Bolsburgo Que si no lo habéis visto Lo podéis ver Dije eso Dije que Que no os esperéis milagros Que podíamos perder Perfectamente Con el Bolsburgo También pienso Que podemos remontar Perfectamente ¿Vale? No sé si remontarán No porque hay que meter Un 3-0 ¿Vale? La remontada es difícil No sé si remontarán Creo que sí Pero tampoco nos viene mal Que perdamos Yo hasta si perdemos Me alegraría ¿Por qué? Porque va a poner Punto y final A esta era Yo creo que A esta era de Florentino Que no se está llevando A la camino de amargura El otro día Decía eso por Twitter Vale ya tenemos rivales En la Paranacional El otro día Decía eso por Twitter Y la gente decía Es que tú no eres madridista Porque quieres que pierda No sé qué No, no, no Es que yo me doy cuenta De la realidad Que muchos os estáis pensando Que este año Es el año de la undécima Todavía ¿De verdad os creéis Que este año Con lo mal que vamos Podemos ganar la undécima? Es que no sé Me entra la rabia De la gente Que todavía lo cree Y es incrédula Y encima que lo digo Me dicen que no son madridistas En fin chicos En fin Hay que aguantarse Por esas tonterías De la gente Bueno Neymar O sea Neymar Neymar Bacambu Cristiano Totti Niesta Totti Bueno Eso chicos Que me hace mucha gracia Sinceramente Los que dicen Que no son madridistas Porque digo que Nos viene mejor No ganar la décima ¿Por qué? Porque así habría Un cambio en la plantilla Es el vídeo que hice De la plantilla del Real Madrid Si perdíamos Y eso A ver No quiere decir Que Mourinho Venga entrenador Porque veo muy difícil Que a Zidane Mira que dije Que si perdíamos Con el Borrugio Zidane no seguiría De entrenador Pero es que La victoria del Camp Nou Chicos Realmente yo creo Que a Zidane No fue gracias a él Yo lo dije Que no fue gracias A él que ganábamos Yo realmente creo Y se lo he dicho A mis amigos Que el Barça Se dejó ganar Y muchos vais a reír ahora Pero yo es lo que creo Porque si os dais cuenta No sé qué hago Hablando de esto En este vídeo Pero bueno Ya que me pongo Lo digo Si os dais cuenta El Barça sabía Que si dejaba ganar Madrid Madrid se iba a subir A las nubes Madrid se iba a creer Que era la leche Y el año que viene No íbamos a hacer Ningún fichaje así grande Porque nos creemos Que somos la leche Que hemos ganado el Barça ¿Qué pasa? Este año podemos fichar Pero el año que viene no Entonces ¿Qué pasa? Si este año No hacemos unos grandes fichajes Este próximo año Vamos a ir de culo Y al siguiente año Os cuento Entonces Por eso creo que el Barça Se va a ganar También porque lo creo Porque lo que no es normal Del Barça Es que el otro día No hagan nada Y contra el Atleti Le bombardeen Sean como un huracán Porque yo vi el partido Del Barça Atleti Y en la segunda parte Es que era un huracán De lluvia De tiros del Barça Y eso nos lo hacen Al Madrid Y nos meten ocho chicos Pero es que contra el Madrid No hicieron un tiro claro Es que no No tuvieron ninguna oportunidad clara No sé El chaval de Alistar Creo que va a hacer los cambios esos Entonces voy a aprovechar Yo voy a hacer los cambios Y voy a dejar ya De hablar este tema Que a mi modo de ver Muchos madridistas Deberían de bajarse De la nube Deberían de De pararse a pensar De qué estamos haciendo estos años ¿Por qué he dicho lo de Florentino? Porque el Barça nos está pasando por encima Y a mi es al que más me duele Dicen que no soy madridista No Porque es que me doy cuenta de la realidad De que no vamos De que no estamos por el buen camino No vamos por el buen camino No tenemos un gran entrenador Zidane ¿Qué queréis que os diga? Yo es que lo veo como director deportivo Pero como entrenador No lo acabo de ver Tenemos a tíos que no corren James y Isco James el otro día Descojonándose en la banda Perdiendo con el volburgo Que soy yo y le meto dos hostias Y lo mando a tomar por culo ¿Cómo te puedes reír De que tu equipo vaya perdiendo? Bueno, tu equipo Tu equipo no Que es donde más dinero le den Pero bueno Voy a centrarme en el partido Chicos que es una final Y hay que centrarse Porque no va a ser nada fácil ¿Vale? Voy a empezar como siempre Con defensiva He hecho ya los cambios O sea que ya están ahí Vale, el chaval La tira afuera Para que se hagan los cambios Y eso Es que me caliento Me calentó el otro día Cuando me decían Que no era madridista Por Twitter Porque es que son Yo creo que los Realmente los que no son madridistas Son los que se están pensando Que ganamos este año Hay que bajar de la nube Chicos Y cuanto antes bajéis mejor Cristiano, míralo Balón para Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Puedo hacer el primero Puedo hacer el primero Neymar Vamos ahí Neymar ¡Ay! Que pena tío Si se comió el regate Es que sale muy rápido Del regate este año macho Los defensas Me refiero El delantero no Ya sabéis que Macho la entrada Y por donde iba Le echo el verbatobespín Cuidado Cuidado De hecho el verbatobespín Se lo ha comido Y aún así ha salido más rápido Que Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Que bueno Neymar hijo Vámonos Neymar Vámonos Neymar 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 Míralo abajo Balón para Cristiano 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 No pero pícasela Si le doy al L1 Para que se la picara ¿Por qué tiras así? Que bueno Neymar Que bueno Neymar 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 Que bueno Neymar Ponla atrás Rakitic GOOOOOOOL Para poner el 1 De un minuto 24 Que bien lo hizo Neymar Que buen paso para Rakitic La conexión del Barça Para hacer el 1 A 0 Si señor Madre mía Neymar Que sacada ahí Como se la pone atrás Y Rakitic Que la pone en la escuara Con tiro de calidad Y nos adelantamos En el marcador Vamos vamos chavales Venga hay que aguantar ahora Oye que hacen Zonfi Y no se Ojo Cristiano Ojo Cristiano A correr Cristiano A correr el bicho A correr el bicho Cristiano Cristiano Falta 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 Si ha dado la ley de la ventaja Ha dado la ley de la ventaja La ha cogido el portero Y se ha ido la ley de la ventaja Capaz de que me había pitado falta a mi A todo esto no he hecho los cambios Me estaba dando cuenta Que antes he dicho Como estaba hablando de lo del mar y eso He dicho que voy a hacer los cambios Y al final no los he hecho Ay dios No No Madre mía Farma menos mal Pero es que eso que es Tío Se saque de puerta Le da de cabeza Y le llega solo a Cristiano Hombre Mira Bale Dásela A correr Bale Vamos Bale Vamos Gareth Vamos Vamos al galés Vamos al galés Le va agarrando Ojo Bale No Pero con no pita falta Se quedaba solo Bale O sea Me va agarrando Y no pita falta Se tropieza con mi pie Y me pita falta a mi Macho por favor Es que no me quiero enfadar Pero es que al final me enfada Tío Me enfada Esa es que bueno Rakitic Rakitic Míralo Esa es Gareth Gareth ¿Y para dónde El portero La tuvo Gareth ahí? Madre mía Neymar Madre mía Neymar 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 Para adentro Ay Se apunta a hacer como el primero Ojo Di María para la por La por La por Se va a parar La por La por Tira fuera La por Que pena Que fuera la por Y no otro Hemos tenido ahí el segundo Que bueno Rakitic Que bueno Rakitic Con Neymar Neymar Con Felipe Felipe con Neymar Neymar Con Cristiano 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 No Y no quería hacer eso No quería hacer eso Oh Penalti 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 Ahí está el penalti Que pesado con el lag Macho Está dándola todo el rato El penalti Que me ha hecho ahí con James Ojo Fijaos 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 la pierna Ahí está Ahí está la penaltada Porque todos los penaltis A cámara lenta Parece que no son Hasta los más claros Como este Cristiano Mételo Mételo Cristiano Muy fallo un penalti Chico Ahí estaba la victoria En la final Vale Esa es Matuidi Con Di María Di María Di María Di María Di María Con Cristiano Cristiano Es James 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 James Mételo Uy Me fue Joder Mía Digo James Dame una alegría Pero no Jale con Matuidi Matuidi con Bale Vámonos Estás fresco Estás fresco Matuidi Está fresco Cristiano 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 Neymar 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 con Cristiano 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 Se va a parar Cristiano La para el portero La para el portero Macho Minuto 90 Vamos Cuidado Pita ya Árbitro Pita ya Que se me enfría la paella Vamos que se me enfría la paella Árbitro Pita 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 ya Tú Pero cuánto Cuánto dura el minuto 90 Ojo Matuidi Que se va a quedar solo No Se la da Cristiano 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 Balón para No Iba a pasar Neymar Pero estaba cubierto Cristiano Con Neymar Ahora sí Neymar Neymar Atrás con Cristiano Cristiano Or Vale Bale Bale Engancha a la Gares No Falta 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 o pita al final Falta o pita al final Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ganamos la final De Fudra Grabándola Madre mía Esto es una novedad Increíble A ver No es la primera final Que gano Grabándola No sé si es la tercera La cuarta Pero es que sin grabarla Ganaba casi todo El macho Y estaba ya De los nervios En fin chicos Hemos ganado la final 1-0 Menos mal Hemos tenido Sobre todo ahí Al final con Cristiano El chaval En la segunda parte Creo que no ha llegado a puerta Vamos a verlo Ahí está No ha llegado a puerta En toda la segunda parte Chaval Ha estado con los mismos Tiros que al descanso 4 tiros 2 a puerta Y nosotros 9 tiros 6 a puerta 55 de posesión Hemos cogido la posesión Hemos jugado bastante mejor Solo 1-0 Pues solo 1-0 Pero hemos ganado la final Chicos Y ahora vamos a ver La recompensa Que va a salir Cristiano A ver Que es que me ha venido Muy arriba Vale Ya me bajo Ahí está el historial 3-0 2-1 5-0 Y 1-0 Reclama tu premio Vamos a ver Que premio nos dan Vamos ahí Mega sobre Y sobre de jugadores Oro premium Venga Not bad Not bad Vamos a ver Primer sobre De 3 únicos Kuncito Agüero Vamos Ese sobrecito Agüero Vamos ahí Tercero centro Del saque Juntelar Juntelar Venga No está mal Juntelar se puede vender Vale Venta ya Casi 3.000 moneditas Y aún así No sé si recuperaremos Y ahí viene El sobre grande Vamos Sobre grande Vamos Aquí está Aquí está In a pack Juntelar 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 Vaca Ochoa Martial Y este Que se vendrá Por liste Pues nada Nos guardamos los contratos Ya que estamos en la cuenta principal Y esto también Nos lo guardamos todo Bueno pues aún así Yo creo que no sé Ni si recuperaremos Los 15.000 Es que Manda huevos Que ganes el footrap Y no recuperes Lo que has invertido En jugarlo Manda huevos Pero bueno En fin chicos Hemos ganado la final de footrap Bueno me he expresado ya al principio Con lo del Madrid Si no habéis visto Si habéis llegado a esta parte Y no habéis visto al principio del vídeo Está hablando un poco de lo del Madrid Lo que pensaba De lo que me habían dicho Y pues lo respondo Porque a madridista no me gana nadie chicos A madridista no me gana nadie Y me fastia un montón que digan Que no soy madridista Por ver la realidad Que muchos otros están soñando todavía Y no la ven Pero bueno En fin chicos Si os ha gustado Como siempre Recordad dejar un pedazo de like Suscribíos Comentar Y recuerda Que nos vemos en un próximo vídeo Adiós